No, 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 Puchín que nos vamos a morir. A ver, aquí. En la escuela. No, aquí, no, en la escuela hay mo... No, pero en la escuela hay mucha... ¿Qué? Alkira. Yo digo que se va a salvar, pero eso es un benchita. Es un benchitario. Aquí, aquí, eso, aquí. Ya, aquí. Ahí estamos. ¿Y ahí se va a estar marcando? Sí, ya vi. Y también ahí estuve en marcha. ¿Qué? Casi caemos, espera, poquito, poquito. Cuántas, poquito, poquito, poquito. Ya, ¿ya se cayeron? Yo no voy a venir aquí. Y cuando ya estemos cerca, por fin, me voy a ir ya por a mí. Pero, ¿no? Oiga, ¿sabes? 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 Este, me ponen la tensión, porque si no, vamos a morir. ¿Por qué vamos a morir? Porque somos, bueno, no, no somos, somos un poquito distraídos, tal vez. ¿Sí? Mira, acá vimos en el lugar donde queríamos. Yo pido la casa grande. No, yo ya estoy en el canal grande, ni modo. Que llegue rápido. Que lutea todo. Ese ganador. Rápido, 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 rápido. Cayó uno, cayó uno con nosotros, malo. Mucho pasos. Ah, mira. Oiga, tengo buena suerte, ¿eh? En la que yo estaba, en la caseta que yo estaba, me he encontrado con esto. Sí, que había uno, acá hay uno. Espera, guarda silencio, acá hay uno. Dejame, déjame, 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 yo tengo arma, yo tengo arma. Ahí está, ya lo mataron. Dice que se están maravillando todos en Pochinki. Vamos a la acción y la diversión. Espera, guarda silencio, acá hay uno. Hay otro arriba. Hay uno. No está, ahí está. Voy a por este. No, te van a matar. Acerta, sí, ve. Muy bien. ¿Quién está, eh? Aguas, yo digo que tengas. Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¡Qué cuidado! ¿Ya tienes dos armas? Yo ya tengo dos armas. Fer, digo, Carmen, ¿tienes armas? Sí. ¿Puedes quedarnos aquí, no? A ver si encontremos un millón porque yo no tengo. Oye, ¿qué armas tienes, Fer? Digo, digo, Carmen, ¿qué armas tienes? Tengo la M16A4 y la Mini-14 y la Mele, algo así. Ah, es un estrés. Ah, necesito, necesito balas de apa, ¿eh? Oye, Fer, digo, Carmen, necesitas cambiar tu M116 porque es franco, igual. Debes de cambiar con una bala de 7.5. Oye, ¿qué? Oílo, pues, oílo. ¿Qué? Ya, vámonos. Ya, lo hicieron todo. ¿Pudieron? Yo necesito balas de acá. Yo ya te doy. ¡Vámonos! ¿Vienes acá? No, tengo una M16A2. Yo ya me quedo aquí en mi casita. ¡Vámonos! Algo es que les digo, tío. ¿Nos vamos a Pochinki? No, ¿por qué? Acá yo no, acá yo no, acá yo no, acá yo no. ¿Dónde, dónde? ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está, Fer! ¡Ahí está, Fer! ¡Ahí está! ¡Ya puedo ganar! ¡Mátelo, mátelo, mátelo, matelo! ¡Vámonos! ¡Ah, bueno! ¡Este es una persona real! ¡Ahí otra en la casita! ¡Ya no queda su compañero! ¡Mátelo! 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 ¡Es mío, niño! ¡Dámelo! Yo tengo balas de acá. Eso aquí fue mía, ¿eh? ¡Mátelo! Yo necesito balas de acá. ¿Balas de acá? ¿Tiene tu arma? Yo ya tengo balas de acá. ¡Vámonos ya al coche! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ir aquí! Donde marque el mapa. Yo conduzco. Yo quiero marcar. Bueno, tú conduces. ¿Ya dices dónde está mal? Digo... Fernando. ¿Eh? ¿Yo viste a dónde está en el mapa donde te marque? ¿Dónde vamos, sí? Ah, sí. Oye, vamos. Voy a marchar en primera persona, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Ahí viene gente! ¡Vámonos! Muy bien, vamos todos bien. A ver, vamos acá a las casitas porque la gente de Puchinqui va a venir. A ver, mejor vámonos, ¿no? ¿Dónde? No, a las casitas, no te di. Bueno, a las casitas de acá arriba. Sí, vamos a las casitas de acá arriba. ¡Ay, ay, ay! Quieren superarme. ¡Oh! ¡Se bajaron vidas! Está bien mal. Salí volando. ¡Ella pide esta casa! Es que nadie se mete a mi izquierda. Es que si yo me metí. ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué? Está bien, ¿no? Yo acabo de detener aquí lo mejor, eh. A ver, es para allá, niño. Acá era la de un... ¿Qué? ¿Qué vas a curar? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Nosotras de la... Aquí encontré las balas de que necesitaba. Ahí. Me voy a curar. No. ¡Agua! ¡Cállelo con nosotros! Es la casita, ¿verdad? Es que hay otro. Tranquilos, agua. No se me vienen a matar. Bueno, yo... Déjame ser mí. No, compadre. Déjamelo a mí. Déjame quiso a mí. El oro está en la casa adentro, eh. ¡Corto! Se los ganó todo. Ah, déjame matar uno con puños, ¿no? Carmen, por favor. Oye, necesito balas. Necesito balas. Con puños. ¿De qué? De las... Por favor. Eh, unos pantalonsillos, por favor. Esto me lo llevo. ¡Oh! Ya tengo aquí, perfecto. Sí. Sí, sí. Ahí ya tengo, mira, por vos. Le dejo que... ¿Cuántos necesitas? Hola. Ahí está. ¡Quítate de ahí! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡No, no! ¿Estás loco? Sí, estoy loco. Alguien acaba de disparar, eh. Vale. Ah, está. Necesito balas de las rojas. ¿Alguien tiene? Y les doy una... Una bebida. ¿No? ¿Una bebida energética y soviética? Sí. Una Red Bull. Sí, por favor, deme balas de las rojas. Necesito. Voy a tomar aquí un medicamentito. Si no lo hago... Yo veo donde hay balas de las rojas, tío. Sáldame, por favor. Sáldame. Que te doy más algo. Vamos a lutear a las casas donde estábamos. Aquí estamos mal posesionados. Van a venir gente. A ver... Ahí el hicieron, eh. Está la puerta abierta. Ah, sí. Vamos a sacar las cositas. Estamos en zonas... ¿Alguien tiene ballesta? Nadie quiere ballesta. ¿Cómo no? Yo he matado a siete con ballesta. Nada más fue por... De pura buena suerte. Yo una vez jugué con un compañero... Que se mató a diez con ballesta, eh. ¿Diez con ballesta? En primera persona nos tocó. En mi otra cuenta... Carmen, ¿te acuerdas que en una partida me hice como 16 kits? De dúo. Oye, Fer, tú eres pro cuando tenías otra cuenta, ¿va? Eh. Sí. Ah, vámonos a las ruinas. Ruinas no. No. Este... A ver... Yo digo que nos vayamos... Acá. Ya, vamos a ir a... Bueno, vamos a la... No, es que va a haber mucha gente. Yo digo que vayamos acá, a ver... A ver si vemos o no. Acá arriba. Es que en la ruina se va... En la ruina se va a cerrar... ¿En serio? Sí, sí. Es lo malo. Es lo malo que se va a cerrar, porque va a venir gente. Pero... Hay que estar mejor... Estar posicionados. Pero tenemos carro. Por eso. Pero cuando llegasen, por ejemplo, 20 o 30... Ya no nos va a salir para nada el carro. Bueno, sí, pero vamos a... Aquí, aquí, luchero, aquí. Rápido, rápido. Pero, ver, mete el carro aquí. Fer, mete el carro aquí. A la cochera, porque si no lo van a ver. Pero bien escondido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cómo va, cómo va, cómo va. Por aquí, por aquí, por aquí. Hola, bestia. Aquí, aquí, aquí. Acá. Nice. Para que no lo vean. Bueno, sí. No andan disparando. Ah, no, se están disparando. Aguas, eh. No se vayan a ir afuera, porque si no lo van a matar. No hay nada aquí. Pero yo... Yo necesito ir a la batalla. Acá hay este... Acá hay más casita. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Nos vamos a morir, eh. Nos vamos a morir. Este, los podemos poner abajo de uno. Los podemos poner abajo. Acá iba la de las... Acá, dime. Vámonos. Caer, no manches. No se... No se quede. Ay, vas a decir que no se quere, porque está así en caco de vida, compañero. No, no se quede. No me pude. Eh... Si, mira, contigo. Quiero la de los que hay de los froncos. Gracias. Gracias. Ay, no me pude. Creo que lo siento. No, no. No, no, no. No, no. Es mió luz. Te digo. ¿Ves a uno? Carmen, ¿a dónde vas? Yo estoy con el amigo de estas, Carmen. Hola, hola, hola. Acá hay balas de las rojas que tú dices, ¿eh? Ah, me las van a desmarcar, por favor. Ven, les dije que se iba a cerrar en las ruinas, por ahí. No, se va. Bueno, este, quiero balas de las rojas, ¿alguien tiene? Ven, aquí hay balas de las rojas, mira. ¿Dónde, dónde? Ah, ¿en el que mataste? Sí. Yo maté a uno, estaba ayudando al compañero de... Mira por cuatro. Se te pasa una mira por cuatro. Vámonos ya. ¿Alguien tiene, este... ¿Cómo se llama? Bueno, sí nos da tiempo de luchar un poquito, pero vámonos. A ver, aquí está. Te voy a meter una mira por dos, ¿eh? ¿En serio? Mira por cuatro. Mira por tres. Vámonos ya, Fer. Tiene el coche. Los compañeros van en otro coche, ¿verdad? Ah, no. Gracias por la mira por ocho, Fer. Sí, yo nada. Ya, co, va. Ah, no, ya. No falta nadie. Vamos, vamos, vamos. Falta, Carmen. Carmen llevaba en un coche, ¿no? Sí, Carmen llevaba en un coche. Ah, no. Bueno. No, pobrecita. Sí, pues, Carmen. Es que se resucitaba en un coche, Carmen. Vamos por Carmen, pobrecita. Vamos, vamos, vamos. No me rescate, que no se viene al coche por nosotros, pero aún así. Vamos, vamos, vamos. Los cuatro, los cuatro, los cuatro. Por dónde es Carmen? No sé quién sabe dónde fue. Carmen, ¿las escuchas, tía? Carmen, va bien. Carmen. Llegó tú, ¿verdad? Espérate, Carmen. Carmen. Carmen, acaba de llegar tú, ¿verdad? Carmen. Carmen, llegó tú, ¿verdad? Llegó tú, ¿verdad, Carmen? Tú, ¿verdad? Ah, ya se metió. Vamos acá, donde vamos a lutear al puchinki por... No, no hay que lutear en puchinki. Ven a la ruina. No, ven a la ruina. ¿Por qué no, señor? Aquí. Aquí. ¡Un helicóptero! Ya no sirve. Ah, ya no. Ahí siguieron. Luego hay bazookas. ¿Sabías que en Carlos lutea ya el helicóptero? Aquí, aquí, que lutear aquí. Y luego vamos allá, donde quise. Ahí voy, pues, baje, churrasco. Ay, me bajé, churrasco. ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene...? ¿Alguien tiene...? ¿De las rojas? ¿De las milímetros? Sí, aquí es donde yo estoy. Me llevo a la bomba. ¿Hay benditas? Sí, entonces hay banditas. Benditas, porque estoy muriendo. Yo tengo cabida. A ver, yo no tengo benditas. Tengo banditas. Ah, qué raro. Ten, cuatro. Gracias. Ya te deja y abran, eh. Si no, las tomas de las... ¡Oye, oye! Amigo, amigo. Ven, ven. Mira por ocho. Le di una mira por ocho a la riga de Carmen. Amigo, amiga. Ya voy a estar aquí. Subo el Uber, eh. Señor, ¿me puedo traer una pizza? La pizza que le traiga el de la pizza. ¿Hay alguien, hay alguien? No, el Uber, alguien disparó aquí, entonces. ¿Cómo está el Uber? ¿Les enseño un bug? ¿Les enseño un bug? ¿Qué le suba el Uber, señor? No queremos ring un bug. Ahorita. ¡Ábrete! Aquí hay gente, aquí hay gente. El papel, chico. Le dame a uno a mí. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Dónde está? Ahorita, detrás. Ay, mira, aquí están. ¿Cuántas skins tienen ustedes? Siete. Yo la verdad no sé. He perdido la cuenta. Ahora tengo cuatro. ¿Alguien me puede dar? ¿Alguien me puede dar la mira por ocho? Yo ya no tengo. Es que la di a él y la necesito. Porfa. Si quieran, pues, señor, no. Necesito balas de las rojas. Porque nadie tiene balas de las rojas. Porque nadie le necesita balas de pastolas, señor. Ahorita me subo, esperen. Necesito balas de las rojas, por favor. Oye, ¿qué onda? Tengo una caja de faraón. Tiene a dónde lo conseguí. Señor, ya subo. Si lo voy a atropellar, señor. No se puede. Necesito balas de las rojas. Si no, vamos a morir, ¿eh? Vamos a morir por su puta. Ahora sí, vamos acá, ruinis. A botear más. Y así es como los caballeros. Sí, pero aquí hay otra persona, ¿eh? Pero no me acuerdo. ¿Alguien tiene otro kit? ¿Otro kit de qué? ¿No? Ah, mira. Oye, sí, oye. Ah, sí, sí, sí. Ah, ya no, ya no. Ya no, Fer. Ya no nos da tiempo. Ya está en otra zona. Vamos acá. No tenemos dos. Ah, sí, sí, sí. Perdón, perdón. Hola, ruinis. Ya llegamos. Ay, me bajé de vida. Mío, 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 mío. Bala de la roja, bala de la roja, bala de la roja, bala de la roja, bala de la roja. Bala de la roja, bala de la roja. La llena otra vez. Como que estos tipos eran muy ballesteros, ¿no? Me llevo esta, ¿no? Ahí va la de la roja. Ahí va la de la roja. Ahí va la de la roja, Dios mío. No tengo bala de la roja, Dios mío, tanto. Uy, 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 ¿quién disparó, quién disparó, quién disparó? Tú fuiste. Qué bueno que disparé. Para alimentarlos y todo más. Quiero bala de la roja. ¿Alguien tiene? Bueno, sí, señor. Quiero bala de la roja. Es en serio, ¿eh? Aquí había, ni siquiera me dijeron. Llevámonos, pues. No, ya no, ya no. Let's go. Ah, bueno, sí, tiene razón. Se les pasó un botiquín, no manches. ¿Con nuestra megabotiquín? Sí, los que curan. Ya, pues, eh... Vámonos. Vámonos, vámonos. No, no, no hay que ir aquí, mira. Hay que ir aquí, entre las dos casas. Hay que quedar, hay que quedarnos aquí, ya con 16, ya... Oigan, no, oigan, se estoy hablando. Hay que ir aquí porque tenemos, mira, por 8, por 4 y por 6, creo. Aquí, en el centro. Aquí vamos a francotirar acá y acá. No manches de su ciudad. Vamos a empezar con un pueblo. Aquí, aquí, en la montañita. Aquí, en la montañita. Ándale, aquí. Espérate, ¿de dónde es el local? ¿Mejor? ¿Aquí? ¿Aquí? Deténganse. ¿Qué es por aquí, tío? Por aquí, deténganse. ¿Dónde? ¿Aquí, car? Aquí, mira. Aquí, en su lugar. Aquí nadie nos va a ver. Muy bien, bien. Muy bien, tenemos mira por 4, podemos matar a cualquier que está allá. Tengo mira por 2, amigos. Soline. Yo quiero la mira por 8. Necesito la mira por 8, nada más que él se la dio a un amigo. Ah, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mato bonito! Este, Carmen se quedó... ¿Dónde? Se quedó en el coche. Se quedó en el coche. ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Let's go! A ver, así vamos, gente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enemies ahead! ¿Dónde, dónde, 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 amigo? Escóndete, escóndete, escóndete. A ver, quiero ver aquí. Estoy muy bien, regalos durmiendo. Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo, porque no me van a ayudar por atrás. Ahí está. ¡Muerto! Compa, compa, me ganas. Lo mato todo, no manches. Voy a ver aquí. ¿Por qué no lo dejas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La hierra tiene rápido. No, eh... ¡Carmen! Oye, Carmen se quedó en el lado. No, Carmen se desconectó. ¿A lo mejor? Ah, no. Sí. Dice que se desconectó, mira, ahí dice. ¡Por fin, mira, por ocho! No puedo. No puedo. Vamos a caer todos, eh, por aquí había alguien. Compañeros, ¿dónde están? Yo que estoy aquí. Vamos, vamos, vamos. Hay que tener cuidado, pero ya no hay que hablar mucho, porque queda poca gente. Hola, sí, papi. Se le da la mira mucho. Somos tres. Muy bien. Vamos a hacer esto. Pónganse todos sus anajércicos, porque ya va a ser poca gente. Tómanse todas las bebidas. Yo ya tengo la bebida completa. No, la energía de estamina. Ahorita, pues, yo ya la tengo. Bueno. Ya, 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 ya que tenés cuidado, aquí hay que jugar, en serio, no hay que hablar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A ver, se equivocó. No, sí. Sí, qué bien, amigos, algún, qué. No, Fer, se lo colocó en diferente. ¿Qué pasa en la...? Podemos arrasádanos como gusanitos, como gusanitos. No, Fer. No, como gusanitos. Mira, se están balaciendo ahí arriba. No hay que ir. Hay que ir por la derecha. ¿Hay que operarnos de aquí, no nos operamos de aquí? No, Fer, porque estamos en mal posicionados. ¿Qué pasa? Cae en un drop, ¿no? Ah, sí, un drop. A ver si veo con el mirapagot. Esperen, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahí voy. ¿Dónde están? No los veo. Ya me tengo que ir Sí, me dicen Sí, ganamos Déjame todo tu luz ¿Qué onda, amigo? ¿Por qué no hablas? Excelente trabajo Enemies ahead Fall back to safe zone ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? Y ya está. Baby, it's 3am.